Un segundo año pues siempre evoluciona y en cuanto a la gente que sigue los conciertos de las semifinales, los grupos que también pues tienen más tiempo para haberselo preparado, quizá las grabaciones han sido mejores y el nivel ha sido mejor este año, la verdad es que es una pasada, esta semifinal estaba cerquita de Valencia y hemos aprovechado para venir a ver qué tal este año. Vale, ahora... Esto es Yo Sin Ti. Bueno, a ver, esta canción fue la última que compusimos para este primer disco, habla de esa gente que tiene algo que no sabe si es bueno o malo, pero te engancha y hace que no puedas vivir sin ellos, se llama Yo Sin Ti. Dice que no tienes sentimientos, que eres cruel, que juegas con tus besos y haces que todo se levante siempre que pases por delante. Que da igual lo que diga la gente, ¿qué más da? Si tu forma es caliente y míralos, se mueven por tus huesos, si soy yo el que te tome a besos, ya no puedo parar, ¿qué me has dado? Yo Sin Ti. Yo Sin Ti sería algo más bueno, pero no estaría tan contento, siempre haciendo lo que quiero, siempre junto a ti. Tú me das todo lo que tengo y es verdad que no es nada bueno, pero eso es lo que quiero, todo me da igual sin ti. Ya no sé si es que estoy en fe, lo siento que algo me arde por dentro. ¿Qué será que solo con tocarte se me va? Te tiro en cualquier parte, así como un animal que me has dado. Yo Sin Ti sería algo más bueno, pero no estaría tan contento, siempre haciendo lo que quiero, siempre junto a ti. Tú me das todo lo que tengo y es verdad que no es nada bueno, pero eso es lo que quiero, todo me da igual sin ti. Ya no puedo parar, Soy como un animal, ¡Vosotros! Estaría tan contento, siempre haciendo lo que quiero, siempre junto a ti. Tú me das todo lo que tengo y es verdad que no es nada bueno, pero eso es lo que quiero, todo me da igual sin ti. Ya me da igual sin ti. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!